Vamos a ver qué hay aquí escondido. ¿Quién escondió algo aquí? A ver. ¿Quién escondió cositas aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí, Lucía? ¿Ve acá? Mira. Mira, ¿qué hay aquí? ¿Qué encontró mamá aquí? ¡Lucía! ¿Quién escondió eso? ¿Quién escondió eso? Ven. Ven aquí, mira. Ven, mi amor. Lucía. Quiero esconderlo.